En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que erige un panteón en conmemoración a los hombres y mujeres que tuvieron un rol preponderante en la historia nacional. El mismo pasa a la Cámara de Diputados para el siguiente trámite constitucional. Hicimos una reunión en la comisión de puesta en valor, donde acudieron varias instituciones y todas están de acuerdo, pero hicieron modificaciones. Por ejemplo, cambiaron el nombre de mausoleo, cambiaron el nombre de panteón porque corresponde. Hicieron otras modificaciones con las cuales estamos de acuerdo. La comisión de educación se adhiere a esas modificaciones e incluimos otras modificaciones en la comisión de educación. Por eso, presidente, solicito la aprobación de este proyecto, un nuevo panteón donde podamos llevarle a nuestros héroes que hoy en día están dispersados por diferentes cementerios o mausoleos. A consideración, en general, el proyecto suficiente mayoría.